Última hora, última hora, última hora. Muy buenas tardes amigos televidentes, interrumpimos la programación para llevarle las imágenes que le habíamos prometido desde que tiramos esta última hora donde dos personas han fallecido producto de un derrumbe. Tenemos el avance con Axel Matus desde el lugar A. Adelante Axel, te escuchamos. Muy buenas tardes amigos televidentes, del nuevo líder de la televisión nacional CN8. Exactamente como acabas de mencionar David, dos personas estuvieron involucradas en un accidente en donde lamentablemente falleció Joel Falcón de 16 años de edad. Este suceso ocurrió en la comunidad de Teocintal, jurisdicción del municipio de Filalí, Nueva Segovia. Este otro de sus acompañantes que está vivo de milagro luego de que un deslizamiento le cayera encima. Estamos observando en pantalla las imágenes que nuestro correspondiente, nuestro camarógrafo gráfico Alejandro Matus, estuvo realizando. Es el momento en que los mismos amigos de trabajo estaban realizando, estaban socorriendo a estas personas. Como mencionamos, en este incidente falleció Joel Falcón en donde se encontraba trabajando en una obra de alcantarillado público en la carretera que conduce hacia el vecino municipio de Filalí, Nueva Segovia. Nosotros estuvimos en este lugar para recopilar esta información, presentársela de último momento, en donde también estas personas estuvieron haciendo apoyadas por autoridades del Ministerio de Salud, socorristas también, brigadistas de la Policía y el Ejército. Es observado en este momento en donde estaban sacando a uno de los sobrevivientes. Cabe saber que en esta obra estaban trabajando dos personas. El sobreviviente corresponde al nombre de Horacio Cruz, que este sobrevivió luego del deslizamiento y la otra persona, Joel Falcón, falleció luego del deslizamiento y quedó atrapado entre sus herramientas de trabajo. Nosotros estaremos presentándoles mayores detalles a las seis y media de la tarde en la edición escolar electrónica de N8. Es lo que tenemos de momento, David, retornamos hacia Estudios Centrales y les dejamos un poco de las imágenes. Y recuerden, a las seis y treinta de la tarde estaremos presentándoles un reporte amplio de este incidente ocurrido en la tarde de este martes. ¡Última hora! ¡Última hora! ¡No venía esta pelanca! 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 Gracias.